Unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer, salud unida, paz y combativa. Salud unida, paz y combativa. Ustedes se acuerdan, yo les mencioné que iba a haber una reunión de bases, porque no nos habían incumplido el pago de AETAS, el compromiso que asumiera el Premier con el Ministro de Salud acá en Chibote, que era el inicio de nuestra nivelación tan ansiada por más de tres años que hemos tenido sendas huelgas, asumieron ese compromiso, hasta donde sabemos el Ministro de Salud ha cumplido con el trámite que se debe hacer, pero lamentablemente el dinero no ha sido depositado, lo cual ha dificultado que este problema sea o se inicie esta solución y lo que nos mantiene nuevamente en las calles. Ahora bien, ¿cómo han establecido que se va a desarrollar esta paralización? Es una de esas 72 horas, ¿hay piquetes para no afectar a los pacientes? Efectivamente, nosotros hemos reforzado los servicios de emergencia, hospitalización y áreas críticas. Los que han estado programados para ser operados, los que han dejado entrar, están operando. Igualmente, los pacientes críticos también han sido reforzados ahí con piquetes. Entonces, nosotros no descuidamos la atención de nuestros pacientes en el peligro de su vida. Damos todo de nuestra parte, pero también a la vez tenemos el problema de nuestro viejo hospital que se ha inundado de agua. Entonces, eso nos ha llevado, nos ha distraído. Por eso es que mayormente la gente no está en las calles. Nosotros entendemos y priorizamos. Lo que podemos, luchamos afuera y nosotros pues estaremos reclamando adentro junto con los pacientes. Ahora, ¿eso es únicamente AETAS o también hay algún momento? Tenemos nosotros el problema pendiente del pago de AETAS, de los incentivos laborales, así como el de la 037. Que lamentablemente, a pesar que hubo un dictamen de una comisión paritaria, existió el dinero, pero lamentablemente el presidente de la república con el premier Jorge del Castillo de ese entonces, sacaron un decreto de urgencia que solamente se debería pagar a los que tienen sentencia juzgada. Y de cosa juzgada. Y eso es lamentable porque el derecho es de todos los trabajadores.